Desde esta noche Desde esta noche Desde esta noche Explota, explota, explota Explota, explota mi corazón Explota, explota mi corazón Liber, liber, liberai Explota, explota mi corazón Explota, explota mi corazón Para hacer bien el amor hay que venir al sur Para hacer bien el amor hay que venir al sur Sin amantes ¿Quién se puede consolar? Sin amantes Esta vida es infeliz Para hacer bien el amor hay que venir al sur Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú Si te deja no lo pienses más Buscadí otro más bueno Puedes enamorar Para hacer bien el amor hay que venir al sur Para hacer bien el amor hay que venir al sur Para hacer bien el amor hay que venir al sur Para hacer bien el amor hay que venir al sur